Un camión y una cisterna complementarán el equipamiento de lo que será la nueva estación de bomberos en la Trinidad Estelí. Las dos unidades salieron este viernes de la sede central de los bomberos unificados. Esta sería la 102, estación número 102. El año pasado concluimos el 29 de diciembre con la 101 en Diriamba. Esto ya estamos desplazando este módulo de vehículos, de camiones de bomberos que van a estar a disposición del pueblo y comunidades del municipio de la Trinidad Estelí. La estación será inaugurada el día 12 de enero y gracias a esto las familias de la Trinidad podrán sentirse confiadas y tranquilas al contar con esta entidad que les brindará servicio ante cualquier emergencia. Eso nos ha permitido casualmente para el huracán Eta y Iota, nos permitió que ya teníamos varias estaciones de bomberos en el Atlántico Norte, donde tenemos en Ciuna, en Guaspán, en Rosita, Bilgüe y Río Blanco, tenemos en Guigüilí, tenemos en Rancho Grande, tenemos en el Tume, tenemos San Ramón, tenemos Matiguá, casualmente por donde el huracán se desplazaba y eso permitió una atención oportuna a la familia nicaragüense. El área rural del municipio de la Trinidad está compuesta por 56 comunidades y pequeños caseríos. Con imágenes del camarógrafo Francisco Espinosa en Crónica TN8, Dalila Álvarez.